Déjame volver, volver contigo No hay rumos ni vuelos de malas 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 Volveré conmigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no está para mí Volveré conmigo Y seré tu Señor Amaézamos siempre en mi estado y nada Amor, déjame ir a tu lado Amor, déjame ir a tu lado Amor, déjame ir a tu lado Y no te des, jamás en mis paradas Donde tú por mi vida he llegado Quieres más seré Amor, déjame ir a tu lado Y no te des, jamás en mis paradas Donde tú por mi vida he llegado Amor, déjame ir a tu lado Amor, déjame ir a tu lado Y no te des, jamás en mis paradas Donde tú por mi vida he llegado Y no te des, jamás en mis paradas Donde tú por mi vida he llegado Amor, déjame ir a tu lado Amor, déjame ir a tu lado